¿Qué es la clases de la concurrencia en Uruguay? Bueno, lo primero es contarles que en Uruguay nosotros asumimos esta responsabilidad el 19 de marzo y las clases fueron suspendidas. El último día de concurrencia fue el 13 de marzo y se suspendieron el 14, un sábado. Y a partir de ahí quedamos en una situación muy compleja, como en todos los sistemas educativos, porque la columna vertebral de nuestro sistema es la presencialidad. Comenzamos a desarrollar un conjunto de acciones. A partir del 25 de marzo adoptamos una resolución con tres líneas, con tres ejes de acción. La primera tenía que ver con trabajar con y desde las comunidades educativas por mantener el vínculo con todos y cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes, partiendo de un objetivo o estableciéndonos un objetivo central que era aquel de que ni un solo niño, ni un solo estudiante de los que comenzó a cursar el primero de marzo quedara por fuera del sistema educativo. Entonces nuestro primer eje de acción fue el vincular, mantener el vínculo, que perduraría y continuaría y continúa durante todo el tiempo. El segundo, el poco en los aprendizajes, en gestar acciones desde distintos entramados técnicos, profesionales para poner a disposición de nuestros cuerpos docentes todas las herramientas con las cuales contábamos y con las cuales comenzamos a contar a partir de esa realidad. O sea que nuestro segundo eje de acción fue el aprender y el enseñar desde la virtualidad. Y nuestro tercer eje de acción en el cual estamos hoy fue comenzar a desplegar y a pensar un conjunto de estrategias para el día que volviéramos a la presencialidad, sabiendo en aquel 25 de marzo que cuando volviéramos no iba a ser igual a la educación presencial que dejamos el 13. Entonces ahí desplegamos un plan de acción, generamos equipos de trabajo con mucha articulación del planeamiento educativo, con mucha centralidad en el planeamiento educativo, lo pusimos a coordinar todas nuestras acciones y con una interacción con los sistemas inicial y primaria, secundario general o medio, la secundaria, y técnico profesional. Con un eje transversal también en la formación de educación, que todo eso es lo que está bajo nuestra administración. Como ustedes saben, nosotros tenemos 700.000 estudiantes, somos un sistema de 2.780 centros a lo largo y ancho de todo el país, con 74.000 funcionarios. El sistema del Uruguay que a nivel internacional está de algunas ciudades o provincias de algunos países. Eso nos llevó a trabajar fuertemente en el tema vincular. Entonces ahí comenzamos un conjunto de acciones para potenciar el uso de las plataformas educativas, que estaba unido al segundo eje, con un diferencial, porque muchos sistemas educativos dicen nosotros fuimos reactivos. Bueno, nosotros en realidad ya teníamos un conjunto de herramientas y de políticas en materia de vincular lo educativo con lo tecnológico. Y para nosotros fue muy importante, porque además de contar con dispositivos, nosotros contábamos con plataformas, y plataformas que además tenían contenidos y estaban vinculadas al proceso de educar y de enseñar desde la realidad nacional. No tuvimos que ir a poner contenidos, salir a buscar plataformas, porque ya las teníamos. La cuestión diferencial fue que nosotros, por ejemplo, pasamos de 15.000 usuarios en nuestras plataformas educativas a más de 780.000, como tenemos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo, que comenzó un proceso de uso y de apropiación de la herramienta tecnológica por parte de nuestras comunidades educativas, las cuales fomentamos. Entonces, en lo vincular usamos esos elementos tecnológicos, pero también usamos equipos multidisciplinarios para trabajar desde la distancia. Entonces ahí hubo múltiples estrategias de nuestras comunidades docentes que las apoyamos, usando redes sociales, usando otras plataformas que no fueran las de Plan Saibal, usando en el medio rural la presencialidad. Muchísimos de nuestros docentes, incluso los organizados, llevaron hasta los lugares tareas para que los estudiantes realizaran, se comunicaban por el WhatsApp y por otros medios. Entonces, eso fue una tarea muy importante que se llevó adelante. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en la educación primaria de Uruguay, en el entorno del 70% se mantuvo conectado a plataforma, pero nosotros tuvimos vinculación con el 94% de nuestros niños. El 94% siempre estuvo vinculado y nos quedaron en un entorno de un 5 y algo por ciento que no tuvo vinculación, pero que sin embargo nosotros desplegamos otra estrategia. A partir del 1 de abril comenzamos a trabajar con las maestras comunitarias, que son una figura que nosotros tenemos en el Uruguay, que es el maestro que si bien pertenece al centro educativo, su tarea la desarrolla fuera del centro educativo. Va al hogar del niño, conoce a su familia, interpreta sus necesidades y genera vínculos, no solo con la escuela, sino con otras entidades del quehacer social, para atender esa situación de vulnerabilidad que se presenta. Lo segundo tuvo que ver con los aprendizajes. Entonces ahí desarrollamos un conjunto de instrumentos y de herramientas que ustedes van a ver que estuvieron, están a disposición en nuestra página web. Hemos aprobado documentos vinculados al trabajo a distancia, orientaciones generales para nuestros equipos docentes, construidos también muchos de ellos. Hemos generado bancos de datos, de experiencias que se han llevado adelante. Ayer aprobamos otro que tiene que ver también con este tipo de posibilidades y como facilitadores de ese aprendizaje. Y lo tercero es lo que estamos hoy, que era un poco tu origen de pregunta, pero yo quise hacer un preámbulo, es la presencialidad. Hoy estamos volviendo una presencialidad que nos desafía muchísimo. Porque miren, nosotros ustedes saben, como les debe pasar, nosotros tenemos varias modalidades educativas. Tenemos modalidades de cuatro horas, que es la mayoría. Dentro de las cuatro horas de educación primaria, tenemos las escuelas Aprender, que son las focalizadas en los quintiles más pobres, que tienen un dispositivo social de acompañamiento. La alimentación es uno de ellos, pero existen otros. Luego tenemos las escuelas de tiempo completo, que trabajan siete horas y media, que están en los quintiles más pobres, en el 40% más pobre de nuestra población. Y ahí llevamos adelante herramientas específicas. Entonces, cuando resolvimos volver, que nos convocó el presidente de la República, siempre lo digo, a poco de asumir, nos convocó y nos dijo, bueno, acá hay un problema, el contexto rural nos preocupa, porque también es la tercera pata de la vulnerabilidad muchas veces olvidada. Nosotros tenemos más del 60% de nuestras escuelas rurales en el quintil 1 y 2 de nuestra población. Entonces, ahí lo que hicimos fue hablar, y el 22, ya lejano, ¿no? Que no saben lo difícil que fue esa decisión, el 22 de abril resolvimos volver con 460 escuelas rurales, las que tenían menos de 30 niños. Lo hicimos tres días, tres horas, con un riguroso protocolo de sanidad, que aprobamos para, con, mejor dicho, con el Ministerio de la Salud Pública, que aprobamos con la autoridad, el Sistema Nacional de Emergencia, y con los sindicatos. Y ahí hicimos posible que volvieran las escuelas, con muchas medidas de sanidad, sanitarias, preventivas, con muchísima disposición de los colectivos docentes, había ganas de volver, si bien había mucho nerviosismo. Volvimos a esas, a los 15 días incorporamos estas 400 escuelas, y a los dos meses exactos de haber comenzado, incorporamos las 1.040 escuelas rurales, en donde tenemos además a la fecha, porque a partir del 22 de junio, comenzamos con abrirlas 5 días, 5 horas, todos los días, con los comedores funcionando. Tenemos 500 escuelas funcionando con los comedores hoy por hoy, y abiertas 5 días, 5 horas. Y así tuvimos las otras etapas, que tú ya conoces, el primero de junio también tuvimos un foco claro, en lo que es la vulnerabilidad, como les dije, la territorialidad y la gradualidad. En ese marco nosotros establecimos que los estudiantes no pueden estar más de 4 horas en los centros, que tienen que ir por lo menos 2 veces a la semana, pueden ir más, mejor, pero por lo menos 2 veces a la semana, y que tienen que tener un distanciamiento dentro de las medidas, que fue lo más difícil de hacer en nuestras escuelas, un distanciamiento de un metro y medio. Entonces eso nos llevó a dividir los grupos, a reorganizar la vida escolar, y bueno, comenzamos en Montevideo el 29, con todos los niveles, tenemos incorporados 700.000 alumnos de la educación pública, y 125.000 de la privada, salvo en un departamento, todo funcionando relativamente bien. Gracias. 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 Gracias.